Oh Desde la casa oscura Son los líricos locos A.K.A. Saga No somos un movimiento hermanos, somos una secta Construyendo versos de la A hasta la Z Buscando una verdad distinta a la que el resto acepta Escucha, checa, comparte y respeta Toma tanto tiempo también templos Teniendo los tentáculos ocultos tras oráculos E intento escaparme como tantos Y entre intentos caen tontos Atrapados en sus cantos que son trampas y preceptos No me las pico, yo también la cago Palabras escupo, montones no me las trago Mi música es la magia y por ende yo soy el mago No es halago, disfruto, fruto de lo que hago Nos quieren consumir, nos quieren destruir Para no escuchar lo que tenemos pa' decir Levanta la mirada, observa nadas en la nada Tropieza pero no agaches la cabeza Espesa es la herramienta perfecta Mira, se presenta otra supuesta tormenta Recuerda no agaches la cabeza Sé elocuente, nunca delincuente No te creas sus mentiras No necesitamos de pandillas ni pastillas Invoca tu bienestar personal No te dejes poder maquiar Al final tu soledad enseñara a practicar tu verdad Vence las murallas de tropiezo Sé resistente Las soluciones para inteligentes Corre, corre, corre con la pesadilla Al final encontrarás el final del ambismar No te compliques con el que dirán Al final te adorarán Porque aquellos jamás cambiarán Ese modo absurdo de pensar Ha, se viene guaja Sumergiendo mi mente en esta mierda Rompiendo el letargo Narrando lo que para mí es amargo Sin mirar ni rangos Mucho menos escuelas Caminando libre sin pensar En fronteras vuelvo a decir Vivo 24-7 haciéndolo a mi manera Sin importar las secuelas Porque tarde te enteras Que las heridas son las que cortan las vías Para fluir en armonía Viviendo rápido para no sentirme estático Siendo táctico Fluyendo a mil por hora Siempre prefiriendo la honra que la gloria Sin importar lo que diga aquel de al lado la señora Y cuando estoy en apuros Me prendo un puro Y se acaban los augurios Se rompen los conjuros Amores, desamores, bocas Que no compaginan agonías Que no terminan caminos Salidas sintiendo la adrenalina Y una sed que no termina Con resacas de pensamientos Analizando lo que pasa en el cemento Una jungla O más bien un averno eterno Donde solo importa lo moderno Que el material es eso Que puedas mostrar y te haga resaltar Y te haga resaltar Y te haga resaltar Y te haga resaltar Ja 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 Nos quieren consumir Nos quieren destruir Para no escuchar lo que tenemos pa' decir Nos quieren consumir Nos quieren destruir Para no escuchar lo que tenemos pa' decir Salidas Cualquier Encontro Encontro Me Gracias.